Hola, mi niño, ¿qué tal? Yo sigo acá con ganas de verlos No los dejo de extrañar y cada vez más los echo de menos Dime cómo está mamá, dile por favor que están en mi mente Que he venido a triunfar, no hay más que aguantar, debemos ser fuertes Cuando es que vas a volver, te oigo preguntar y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar, poder tener alas y estar a tu lado Cuando es que vas a volver y yo sin pensar, te digo que pronto Lágrimas del corazón, hijo de mi alma, estoy derramando Qué triste es estar lejos de sus seres queridos Y todo por salir adelante ¡Ay, Dolor! ¡Échale Montes! Dime cómo está el bebé, ese pequeñín que tanto yo sueño Si lo pudiera tener, mirarlo crecer, es lo que deseo Dile a tu hermana mayor, que si quiere Dios Voy para sus quince, voy para bailar ese vals Que le prometí antes de venirme ¿Cuándo es que vas a volver? Te oigo preguntar y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar, poder tener alas y estar a tu lado Cuando es que vas a volver y yo sin pensar, te digo que pronto Lágrimas del corazón, hijo de mi alma, estoy derramando Música